María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María, por favor Y a qué no volveré a ser María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Sin ti, María Si estoy viviendo Solo con ella Por favor Y a qué no volveré a ser Y a qué no volveré a ser Y a qué no volveré a ser Sin ti, María, por favor Y a qué no volveré a ser Gracias por ver el video